¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente acá es su amigo Juan Carlos para llevarle algunos alcances más con referente al negocio de lavandería en este caso. Estoy visualizando, viendo, revisando los comentarios que cada uno de ustedes en su debido momento me envían y definitivamente hay muchas preguntas. Como por ejemplo, una de las preguntas que me hicieron es ¿Cómo hago para asegurar lo que es la inversión? ¿Qué cosa tengo que hacer para que el negocio funcione? ¿Para asegurar mi inversión? Básicamente nosotros hemos hablado, hemos dicho en varios videos anteriores de que definitivamente para asegurar la inversión nosotros tenemos que empezar por la capacitación obligatoriamente, tenemos que empezar por la capacitación. Porque si nosotros, como dije anteriormente, no nos capacitamos, no hacemos o no buscamos a la persona correcta para que nos capacite, nos oriente en el tema del negocio de lavandería en este caso, no vamos a estar al 100% seguro del manejo del negocio. Vamos a estar en muchas interrogantes y en el camino del negocio vamos a encontrarnos con una serie de dificultades. Y justamente ese punto es lo que ustedes tienen que evitar, de poner en riesgo su inversión. ¿Correcto? Entonces, desde ya, yo siempre les digo, hay que capacitarse, hay que asesorarse, hay que guiarse con las personas adecuadas, correctas, con las personas que realmente conocen el negocio. ¿Qué implica el aventurarse? ¿Qué implica el aventurarse? O simplemente con ver videos. Ojo que los videos que yo cuelgo son videos secuenciales, más no, este, te puede ayudar, sí, pero mejor sería la capacitación personalizada para que ustedes puedan llevar bien el negocio. Ya, los videos, como les repito, es referencial. Ya, este, para poder complementar con todo ello necesitas obligatoriamente la capacitación. Entonces, ¿qué implica, qué implica este punto, no, que les acabo de, les acabo de comentar? Si yo me aventuro en el negocio, obviamente el negocio no va a marchar al 100% bien. No voy a esperar mucho del negocio porque simplemente me estoy dejando llevar por, por, de repente, por lo que yo vi a una persona que le va bien en el negocio o otros puntos, ¿correcto? Bueno, entonces, el aventurarse va a implicar de que no estás al 100% seguro de que si ese negocio va a funcionar. No estás al 100% seguro de hacer las cosas correctas. No estás al 100% seguro de que realmente el negocio te va a ir bien o te vas a meter en problemas o te vas a meter en dificultades. Hay muchas personas, y eso está comprobado, hay muchas personas que en el camino del negocio, cuando se aventuran, se meten en una serie de problemas, y eso está comprobado. Y después simplemente lo disfrazan con el tema de viaje o de salud y lo están traspasando el negocio, lo están disfrazando de esa manera, que se van de viaje o por tema de salud lo están traspasando. Entonces, definitivamente necesitan una orientación, una capacitación en el negocio para poder manejar de la manera correcta el negocio. Si ustedes toman en cuenta todos estos puntos, entonces necesariamente, necesariamente, tienen que buscar una asesoría, una capacitación. Nosotros, particularmente, cuando ustedes quieren iniciar un negocio, nosotros estamos dando la información, la charla, si ustedes quieren una charla, antes de tomar una decisión para la capacitación o para el negocio, pueden hablar personalmente conmigo. Les puedo dar una charla, una reseña histórica de todo el negocio, del manejo del negocio, para que ustedes tengan una idea, libremente tengan una idea de cómo funciona el negocio, cómo se debería de hacer el negocio. En esa charla, ustedes van a saber cuánto voy a invertir, cómo puedo hacer o cuál es el sistema de la capacitación, el sistema de manejo del negocio para no meterme en problemas y no poner en riesgo mi capital de inversión, mi dinero, en este caso. Entonces, básicamente, hay que capacitarse. En la capacitación, ustedes van a saber cuánto es el tema de inversión, dónde van a ubicar el negocio, qué área del total del negocio, cuáles son los servicios básicos que debe de tener el negocio o el local, en este caso, para poder agarrar el local. ¿Qué es lo que yo debo de hacer al momento que hago mi contrato? ¿Qué es lo que debo decir? ¿Cómo lo manejo? ¿Cuánto es el precio aproximado para poder alquilar mi local? ¿El contrato debe de ser legalizado? ¿No debe de ser legalizado notarialmente para que tenga un peso legal? Las cotizaciones de los equipos, cuántos equipos, con cuántos equipos yo debo de iniciar, cuánto es el costo, qué modelo de equipos, en qué marca, los insumos, los puntos de instalación, todo el tema de instalación, infraestructura, los materiales para trabajar, temas de publicidad, los letreros, todo el tema de la asesoría de publicidad, asesorías en temas de la licencia, la SUNAT, ofertas por apertura del negocio, seguimiento del negocio. Entonces, cuando nosotros hacemos, en este caso, o presentamos la lavandería, en este caso, presentamos bien el negocio, y me refiero a la fachada, porque todo entra por la vista también, presentamos bien el negocio, implementamos bien, marketeamos bien, ubicamos bien, entonces no vamos a tener problemas. Ahora, el otro punto también que quería que ustedes tengan muy presente, es el tema de la variedad de servicios. La variedad de servicios es básico, fundamental e importante para el negocio. Cuando tú haces dos o tres servicios, no vas a esperar mucho del negocio, siempre va a haber algún inconveniente, y encima, dentro de esos tres o cuatro o cinco servicios, encima lo tercerizas, lo envías a otro lado, el margen de ganancia ya no va a ser mucho. Entonces, cuando tú haces variedad de servicios, hasta incluso, tú ya no vas a depender de la campaña, ya no vas a depender de la campaña, porque nosotros particularmente tenemos más de 40 servicios para implementar en el negocio. Pero eso va acompañado en la presentación del negocio, la variedad de servicios, la calidad de servicios, la puntualidad, en el área de recepción también, recepcionar de la manera adecuada, y tener siempre el tema de publicidad, ofertas por apertura del negocio. El tema de publicidad tiene que ser constante. No solamente cuando abro la primera vez, marqueteo y ya, punto. No, tiene que ser constante. Mínimo, cada dos meses, cada tres meses, constantemente, para que el negocio siga adquiriendo, ojalando más clientes. Justamente en la capacitación, integra o incluye todo este procedimiento desde cero. Si tú haces todo lo que te estoy indicando, todos los puntos que hemos tocado, definitivamente no vas a poner en riesgo tu capital. Uno de los beneficios es que vas a recuperar rápido tu inversión y obviamente las ganancias. Pero si tú no te capacitas y ves videos y por lo que ves o haces caso a lo que te dicen, definitivamente está comprobado de que no vas a llegar muy lejos. Ahora, nosotros el tema de la capacitación, nosotros en el tema de la capacitación de lavanderías, en este caso, nosotros te capacitamos para que ustedes se proyecten. No solamente ustedes se van a quedar en un solo local, en un solo negocio. Es proyección. Eso sería el segundo nivel. El tercer nivel sería todo lo que es el tema de lavandería industrial. Entonces, nosotros te capacitamos para proyectarte, para el futuro del negocio. No solamente para que te quedes con un solo local. Como tenemos variedad de servicio, calidad de servicio, entonces el negocio va a ser distinto, va a ser diferente del montón que hay afuera. Déjenme decirles que hay muchas empresas importantes que a mí me llaman, me buscan, para el tema de la asesoría o para reforzar todo el tema de la capacitación en todos estos puntos de lavandería. Entonces, desde ya, por la experiencia que manejo, definitivamente la capacitación es muy importante. No solamente para este negocio, para otros negocios también. De esa manera ustedes van a asegurar todo el tema de la inversión y recuperar a la brevedad posible la inversión y obviamente las ganancias. Así que nada, amigos, es un alcance más que le doy, que tienen que tener presente, no lo dejen pasar. Pueden consultarme ustedes cuando quieran, a través del WhatsApp, a través de sus comentarios, pueden consultarme. No se queden, no se queden ahí. No siempre, este, traten de, no siempre de ser autosuficientes, porque siempre todos aprendemos de todos. Entonces, mientras ustedes se capaciten, se orienten, consulten, me pregunten, va a ser mejor para ustedes. Siempre es bueno que ustedes consulten antes de, porque después de todo ya el procedimiento, simplemente si mal logras o pasas algo inconveniente con las prendas, tú simplemente tienes que asumir la responsabilidad. Entonces, básicamente, capacitarse, consulten. Yo les puedo hacer, para aquellas personas que están emprendiendo el negocio por primera vez, podemos hacer una videollamada en vivo, personalmente yo los voy a orientar. Y de acuerdo a eso, ustedes ven si realmente pueden coger o no coger la capacitación, la asesoría. Nosotros también estamos visitando a los negocios. Hay personas que nos llaman y nos dicen que lo visite, para ver cómo lo están manejando el negocio, si están manejando de la manera correcta o están teniendo algún inconveniente en el camino del negocio. Entonces, nosotros, gustosos, visitamos el negocio y vemos, evaluamos, y de acuerdo a eso, vemos qué puntos son los puntos críticos, qué cosas se pueden mejorar, implementar, complementar, ya sea en la parte operativa, en el tema también de publicidad. Nosotros conocemos muy bien el negocio, así que le podemos ayudar mucho, mucho, mucho en todo su proyecto, o en todo el negocio, de la manera que ustedes lo puedan consultar o ver o en otros puntos. Así que, chicos, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, apoyarlos, pero consulten, pregunten. Para todos los chicos de Perú, todas las personas de Perú, al 946-289-484, al WhatsApp, y para los amigos de otros países, al 519-462-894-484. Gustosamente, su amigo Juan Carlos, le estaré atendiendo personalmente. Me pueden llamar o me pueden escribir al WhatsApp. No hay ningún problema. Así que, muchísimas gracias, y estaré subiendo más recomendaciones personalmente con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!